Hola, un abrazo muy especial, hemos venido a hacer un poquito de ejercicio, siempre es bueno hacer ejercicio. Bueno, por acá hay gente, de pronto no se ve, pero si hay gente, estoy viendo gente más adelante, a los lados que vienen a trotar, vienen a hacer, los amigos policías que hoy los he visto repartidos por todos lados, los he visto por toda la avenida Sexta, los he visto en el sur, bueno, es bueno que se preocupen por cuidar la capital del Valle del Cauca. Pero hombre, hoy tengo que protestar por la gente que no está haciendo civismo por Cali, por la gente que no le está haciendo bien a la capital Vallecaucana, lugares donde usted no puede parquear, parquea el carro que porque le dio la gana, que porque tal cosa, usted quiere llegar rápido a algún sitio, entonces todo el mundo está viendo la fila y no, usted quiere y se adelanta, usted cuadra el carro donde le da la gana, usted no respeta el peatón, aquí no se respetan muchas cosas, aquí hay buses que no respetan a vehículos particulares, vehículos particulares que se le atravesan a los buses, motos que no respetan al transeúnte, motos que no respetan entre ellos mismos, motos que no respetan carros, gente en carros que no respetan absolutamente a nadie, parece que se hubieran aprendido a manejar simplemente porque tienen un vehículo, pero parece que nunca en su vida le hubieran enseñado realmente cómo se maneja. Hombre, no hagamos de esta ciudad un caos, hombre, porque hay cosas aquí donde la culpa la tiene usted, amigo, que se pase un semáforo, que quiere llegar a la casa y empieza a hacer el zigzag para llegar a como le dé la gana, yo creo que hoy nosotros tendríamos que pensar en otra cosa, de otra manera, y es lo que yo sugiero, que hoy pensemos diferente y tratemos de apoyar a que esta Cali salga adelante, porque realmente no la estamos sacando adelante, los que no somos de acá y los que son de acá tampoco, ninguno, de una u otra manera algo nos están aportando. Respetemos a la capital del Valle del Cauca, yo soy un agradecido con Santiago de Cali, aunque no soy de Cali.